Ya era lejana la Navidad del 25 de diciembre de 1968, cuando en la Arena México, René Guajardo había dejado su cabellera en manos de un enmascarado de oro llamado El Solitario, y para cuando ambos estaban integrados de lleno en la empresa independiente, sus duelos siguieron siendo constantes, pero René era el mandamás de la División del Norte. Un hombre que sin importarle nada dejó a la empresa mexicana de lucha libre llevándose con él el cinto de campeón de la NWA, retando de frente a todo un emporio aliándose al genial Francisco Flores Lacona, por lo que tanto en la Ciudad de México como en Monterrey podíamos ver carteleras sensacionales. Una vez creada la Asociación Internacional de Promotores, siglas A y P, René recientemente se había coronado como campeón mundial medio derrotando a Aníbal el 19 de octubre de 1975 ante una plaza monumental de Monterrey llena hasta los topes, cuando por esos días el solitario osó retarlo por el cinto. Un encuentro de dos verdaderas potencias de la lucha dentro del ring que eran idolatrados por el público, que se realizaría en la misma plaza monumental de Monterrey días después y en la que, a pesar de la enjundia infinita del solitario, no pudo contra un René Guajardo engrandecido como cual joven promesa. Sin conformismos de ninguna especie se fue encima del ídolo de oro que poco, muy poco pudo hacer ante Guajardo que lo llevó de un lado a otro cual marioneta. René Guajardo lo era todo en Monterrey. No solo era el líder entre los luchadores promotores existentes en todo el país, sino un gran maestro, un gran profesional y un hombre que apegado a sus valores y a sus convicciones no se rajaba ante nadie, así fuera un emporio luchístico o un ídolo bañado en oro por el cariño del público y que, a pesar de ser una gran estrella ante René Guajardo, aquella vez no fue más que un luchador derrotado para el verdadero iniciador y líder del movimiento independiente René el Copetes Guajardo, contra quien el solitario tendría más encuentros en todo el país durante los años por venir para el deleite de los aficionados de toda aquella gran época de oro.